Ruedan recuerdos en cada mirada Lleva en tu cara todo lo que es existir Ruedan de forma desencaminada Dándole forma al cuanto echo de menos Rueda que te ruedan sin piedra ni pena Como una condena vienen hacia mi Lo intento y por más que lo intento No tengo remedio Por más que me alejo no sé ser sin ti Ruedan de forma desencaminada Contándote a gritos y así Porque si no puedo ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Sin darme cuenta Sin hacer nada Sin que los quiera Así vienen a por mi Como el que ama Por más que me hagan así Rueda que te ruedan sin piedra ni pena Como una condena vienen hacia mi Lo intento y por más que lo intento No tengo remedio Por más que me alejo no sé ser sin ti Ruedan de forma desencaminada Contándote a gritos y así Porque si no puedo ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Ruedan que ruedan como una condena Ruedan que ruedan como una condena Ser sin ti Ruedan que ruedan como una condena Ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Ruedan que ruedan como una condena Por más que lo intento No tengo remedio Por más que me alejo no sé ser sin ti Ruedan de forma desencaminada Contándote a gritos y así Porque si Por más que lo intento No tengo remedio Por más que me alejo no sé ser sin ti Ruedan de forma desencaminada Contándote a gritos y así Como el que amas y más Ser sin ti Ser sin ti Como el que amas y más Ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Ser sin ti Como el que amas y más Ser sin ti Ser sin ti Gracias.